Chicos, chicos, me pasó algo bien loco. Estaba ayudando a Kagura en una cárcel y luego la cárcel se hundió y luego salieron los bolivianos que podían controlar el agua y me estaba preguntando por qué, pero luego me di cuenta que estamos en el país del agua. Bueno, técnicamente estamos en el país de la neblina, pero sí, hay bastante agua. O sea que la explosión no fue culpa de Kawaki, sino de los bolivianos. Oh, está bien, me alegro. Ya le íbamos a echar la culpa de igual forma. Boruto, mi bro, no es gracioso. Quieren echarme la culpa de todo. Dile que paren, por favor, eso no me gusta. Yo también le echo la culpa a Kawaki. Cuenten conmigo. Oye, no es gracioso. Ya párenle, güey. Párenle, carajos. Chicos, la verdad no hay disculpo porque ahora vamos a tener que ayudar a Kagura a atrapar a todos esos que salieron de la prisión. Por mi culpa debí haberme ido y no haberlo ayudado. Bueno, ¿qué más da? Tocó ayudar a Kagura a enfrentarnos a los bolivianos. Pero si llega a salir algo mal, le vamos a echar la culpa a Kawaki. ¡Mierda! Así que mi seguridad no pudo evitar que sabotearan la cocina y explotaran los frijoles. Son una completa deshonra. Nunca habían explotado los frijoles en la aldea de la neblina. Y ahora me quedé sin almuerzo. Justo mandé a pedir unas salchipapas y nada que llegan. Tengo mucha hambre, ¿ahora qué hago? No se preocupe, señor Hokage. Yo mismo le voy a traer unas salchipapas de allá donde está Doña Pelos. Bueno, voy a tener que hacer recorte de personal. Empiecen a dejar sus papelitos aquí para mandarlos con Chabelo. No cague, por favor. Necesito la chamba. Si no tengo la chamba, me van a correr de la casa. Por favorcito, Dios mío. Pues si quieren conservar su chamba, trabajen junto a Conoja y atrapen a todos esos que escaparon de prisión. Así que vamos andándole rapidito, mi rey. Señor, ¿pero es en serio que vamos a trabajar con Conoja? Los de Conoja se la pasan burlándose de todo el mundo. Apenas llegaron y se burlaron de mí. Me dijeron que parecía Ricky Martin con el cabello así. Sí, a mí me dijeron que tenía el pilín pequeño. Dejen de quejarse y ayuden a Conoja, carajo. Chicos, ya armamos el equipo para enfrentarnos a los bolivianos. Por cierto, los guardias no quieren trabajar con nosotros porque están diciendo que nos metemos mucho con ello. Sobre todo Boruto que le dijo a uno que tenía el pilín pequeño. Sí, tranquila. Yo me encargo de atrapar a todos esos maleantes. Pero por favor, no le vayan a decir a mi mamá porque esta es mi primera chamba. Y si mi primera chamba se arruina, pues bueno, me van a sacar de la casa. Al parecer nos vamos a aliar con los raritos que nos enfrentamos en la otra saga. Efectivamente, todo esto que está pasando es culpa de Kawaki. ¿En serio van a seguir con esas mamadas? ¿Cómo va a ser mi culpa? Yo no insulté a ninguno de los soldados de la niebla. ¡Fuiste tú! ¡Descarado, fuiste tú! ¡Confirmo, fue su culpa! Chicos, es hora de irnos. Ya me emitean. Bueno, ustedes lo conocen. Anteriormente se enfrentaron a ellos, pero no importa. Kawaki, ¿por qué lo hiciste? ¿Yo qué hice, mierda? Ok, Kagura, esta es tu segunda chamba. La primera se arruinó, pero voy a tratar de que nadie se entere de lo que pasó. Para que no te boten de tu casa. Está bien, Hokage, lo entiendo. Ah, ¿no sería mucha molestia que después de la misión me regalara, no lo sé, una Nintendo Switch? ¿No quieres también un masaje en la espalda y un juguito de melocotón? Ya lárgate, Kagura, antes de que me hagas enojar más. Ok, pero para que no digas que soy mal, Hokage, te voy a prestar mi espada. Había otras espadas más poderosas, como la de Sabusa, pero me gusta esta porque tiene forma de pescadita. Pero me la tratas con cuidadito. Cualquier daño corre por tu cuenta y te lo voy a quitar como pago de la chamba, ¿eh? Está bien, Hokage, muchas gracias. Con esto me voy a volver muy treijar. Si quieren subirse al barco van a tener que pagarme 20 dólares cada uno. No jodas, Don. Este barco nos lo dio gratis al Hokage para transportarnos y hacer la misión. ¿Cómo nos va a cobrar? Quiso decir Mizukage, pero sí, efectivamente, tiene mucha razón. Pero van a traer morrachidas porque si es así se pueden montar ustedes gratis. A ver, ancestro, ¿qué parte de es una misión? No entiende. Nos vamos a montar gratis, obviamente, porque vamos a salvar su país, carajo. Hola, hermosos. Tiempos invarnos. Kagura, ¿pero qué carajos? Yo pensé que cuando dijiste que nos habíamos enfrentados a ellos habían sido personajes de relleno. No los villanos principales de una saga. ¿Estás loco o qué? Bueno, literalmente son villanos de relleno, así que no hay problema. Bueno, si es verdad, tienes razón. Ellos no van a salir más nunca. Mamá me dijo que antes de enamorarte de ella intentaste mandarla con San Pedro tres veces, papá. ¿Eso es verdad? ¡P*** madre, Sakura! Te dije que no le contaras eso a la niña. En ese tiempo estaba cegado por la venganza. Y ya yo terminé con la venganza. Y también me dijo que el séptimo estaba enamorado de ti, digo, obsesionado contigo. Por eso hizo lo posible para salvarte, pero bueno, valió la pena, ¿no? Bien, bien. Creo que tu madre habló de más, Sarada. Yo creo que lo mejor es que culminemos la conversación, ¿sí? Porque, porque, porque sí. Mamá, llegas en buen momento. Mira, resulta que mi papá va a ir a ver Barbie conmigo y se va a colocar una capucha rosada. Pero obviamente le va a meter un gran yuxo a todo el mundo para que no nos vean. Pero lo importante es que yo lo voy a ver. Te dije que no le creyeras a tu padre. Recuerda que nos abandonó durante tres años. ¿Durante tres años? Vamos, Sakura, no seas tan exagerada. Yo siempre venía a ver cómo estaba la niña. Aunque no entraba a la casa. Pero sí, siempre venía a ver cómo estaba. Sí, pero él ya cambió, mamá. ¡Ja! Escucha a la niña. Claro que yo cambié. Ah, digo, sí, ya cambié, Sakura. Soy un hombre nuevo. Eso fue lo mismo que me dijo hace años y no cambió. Así que no le estés creyendo, Sarada. Deja de entrenar con tu padre. Mamá, relájate. Yo soy una pinche ushija bien pro que tiene un sharingan pero de los perrones. Puedo enfrentarme a quien sea. Así que deja de andar llorando por mí. Pero hija, yo solo quiero que no te pase nada malo, entiéndeme. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? La niña está completamente rebelde por tu culpa. Bueno, mi humilde opinión es que si quieres podemos hacer otra ahí mismo. Mira, estamos solitos los dos. Ya cállate, Sasuke. Deja de andar diciendo pendejadas. ¿Qué onda? ¿Te gustaría salir a chismear con nosotras? Tenemos unos cuentos bien picantes, ¿eh? Ya que te vi un poquito deprimida. A ver, a ver, ¿qué chismes buenos tienen para mí? Intenten convencerme, chicas. Uy, agárrate que se viene fuerte, mamita. Tenemos un baby shower que salió muy mal. Una vecina que le está montando los cuernos a su esposo. Y también tenemos unos chismesitos de la ten-ten. Vale, yo me apunto. Denme unos 15 minutos. Dos horas después. Entonces mi hija está muy rebelde por culpa de su padre. Ya prácticamente no quiere que yo la cuide. Ahora se va a entrenar todos los días con él. Yo creo que personalmente deberías volverlo a denunciar. Por andar de graciosito querer quitarte a la niña. ¿Esto qué crees? Bueno, puede ser una buena idea. Yo una noche esperé que Naruto se emborrachara y durmiera todo lo que quisiera. Y hice que firmara unos papeles donde me dejaba todo su dinero, incluyendo la casa y todas las tierras Hyugas. Pero eso él no lo sabe. Él cree que es dueño de las tierras. Ay, amigas, como las envidio. El Sasuke lo único que me ha dejado es embarazada. Más nada, porque ni se asomaba por acá. Escucha esto. Hinatita y yo hablamos con su esposo Naruto. Hicimos que desviara más de la mitad del sueldo que recibe Sasuke como Hokage de las sombras. Para tu cuenta, mi reina. ¿Así que fueron ustedes? Ya decía yo que me llegaba mucho dinero la cuenta. Me estaba asustando. Por supuesto, amiga. Entre nosotras nos ayudamos. Naruto accedió sin ningún reproche porque sabe que tenemos toda la razón. Y Sasuke es un pesado que ni siquiera viene a visitarte. Gracias, chica. Eso significa mucho para mí. Quitarle el dinero al pinche Sasuke por graciosito. También hicimos que le colocaran seguro de vida a tía Sarada. Y que se lo cobraran del sueldo de Sasuke. Ay, por Dios. Pero ya eso es mucho. ¿Quién lo manda a embarazarte y dejarte? Ya nosotras no lloramos. Facturamos, mi amor. Chicos, necesito su ayuda. Me puse a darle like a un sitio donde vendían cuentas gratis de Free Fire. Y parece que voy a ir a la cárcel. Me están extorsionando. Causa. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Eh, tío, ya paradle. Sois tremendo mentiroso. La semana pasada habéis dicho lo mismo. La semana pasada me dijiste que te iban a matar de la casa porque no tenías chamba. Y le dije a mi padre que me prestara 50 dólares y te los di. Nunca me los devolviste, así que no te creo. Vamos, chicos. Es verdad. Me apareció un extraño formulario que decía, si quieres diamantes gratis, tienes que llenar este formulario. Lo único raro era que el formulario constaba de colocar los datos de la tarjeta de crédito de mi padre. Ja, confirmo. Es verdad. A mí me apareció lo mismo, pero yo fui más inteligente que Boruto. Yo no coloqué los datos de la tarjeta de crédito de mi padre. Coloqué los datos de mi abuela. Así que, ja, en su cara. Salí ganando con diamantes gratis. Pero de igual forma terminaste metiendo en problema a tu abuela, idiota. No se preocupen, chicos. Que la pensión le llegue a mi abuela todos los meses, así que lo paga de ahí. Esos diamantes no se iban a comprar solos. Valió la pena. Oigan, se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a empezar a desviar los fondos de los impuestos de los aldeanos de Konoha a una empresa fantasma. Y así nos hacemos multimillonarios y compramos muchas skins de Free Fire. ¿Qué les parece? Ay, vienes tú otra vez con tu jueguita estúpida. A mí no me gusta eso. Cállate, gorda, que no estaba hablando contigo. Burrito tiene razón. Comencemos el plan. Crear una empresa fantasma y desviar los fondos de los pobres aldeanos de Konoha. Pero... Buena, 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 buena. Tres, tres da un anteo limpo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Yo me banean, me banean! Yo estoy pensando que el Eminem es aliado. Estoy pensando que el puto Eminem es aliado. ¿Vieron? No le disparesé. La puta madre. ¡Dios! El ratón, como que... Es muy bonito el monte olimpo, ¿no? Yo estoy pensando que el Eminem es aliado. ¿No vieron? ¿No vieron? Estoy... Estoy...